Festeja el mes patrio en Restaurante Los Morales Disfruta de los deliciosos antojitos, además de la gran variedad de platillos que Restaurante Los Morales tiene para ti Además te recuerdo que los domingos te esperan con un delicioso y variado buffet Restaurante Los Morales abre sus puertas desde las 8 de la mañana Los Morales, restaurante El Sabor de Tehuacán ¡Te quiero México! Recuerda que se encuentran ubicados en calle 26 Norte, número 128, Zona Alta, Tehuacán, Puebla Recuerda, El Sabor de Tehuacán lo encuentras en un solo lugar, Los Morales, restaurante